Lo que me gusta es que están las provincias enganchadas. Hola Caligaris. ¿Cómo va? ¿Cómo tal? Muy bien. Qué lindos. Espérate, los voy a nombrar como corresponde. Juan Carlos Taleb, cantante. Presente. Martín Pab... Ahí está. Aplausos por favor, señores. Juan, bien. Grande, muy bien. Gracias a los caras. La última vez que lo aplaudieron fue cuando se perdió en la playa. Sí, porque era muy chico. Era muy chico, era muy chico. Fue ayer, nomás. Martín Pampiglione, cantante. ¿Cómo va, Martín? Muy bien, Martín. Se pone colorado. Me van a hacer... Y Diego Pampiglione. Bravo, bravo. Bravo. En realidad el nombre artístico de él es Raúl Sencillés. Raúl Sencillés soy yo. Yo soy el del video prohibido de Guandanara. No. Siempre lo digo y bueno. ¿Yo soy un qué? Dicen en Remedios. Un Connie. ¿Qué es un Connie? Un Connie es una banda de amigos que tenemos de música allá en Córdoba, Capital. Ah, bien. Que me regalaron su remera y yo la estoy luciendo acá. Ah, pero sos un Connie también. Desde que llegué a Buenos Aires el domingo la estoy luciendo. No, te lo pido, por favor. Oye, los caligaris hace mucho tiempo que están dando vueltas y están girando y están siendo amados por su público, por todo el país y por México. Porque vuelven ahora a dar vueltas por allá. Sí, exactamente. Es la segunda gira que vamos a hacer en este año. Y la gira número 12 desde la primera vez que fuimos de telonero de los auténticos decadentes en el año 2007. Uy, mira. Ellos en realidad nos dieron una mano enorme al prestarnos su público, su escenario, su show, su gente. Así que bueno. Qué mano, linda. Empezaron sonando las canciones nuestras allá, ellos nos pasaron ese dato. Así que nos invitaron a participar de su gira siguiente en ese momento. Y en mayo del 2007 fuimos por primera vez a México y no dejamos de ir nunca más porque el mexicano es un público muy afín a la música así fiestera como la que hacen los decadentes, nosotros, y bandas así con un rock latino, un poco tropical. Y bueno, nosotros somos un poco eso, ¿no es cierto? Nos criamos escuchando los decadentes, los cadillacs, los twists. Y por eso hay mucho rock en Caligari, porque si bien está el cuarteto característico, lógicamente hay unas guitarras, unas cadenas, ustedes ya se van a lajar rock. ¿Así? Tiene veces que tengo que pasar desapercibido, como si alguien... Todo empezó en el circo, en realidad. En el circo de los hermanos Muñoz. Allá por el año, bueno, no sé, mi bisabuelo era el Tony Tachuela, que en Córdoba fue un payaso muy conocido, muy popular. Y bueno, nosotros somos quinta generación de familia circense, vi nietos del Tony Tachuela. Y bueno, por esas cuestiones que tiene la vida, nuestra familia dejó el circo, por el año 86 más o menos, y nos radicamos en Córdoba capital. Y bueno, no seguimos en el circo, pero tenemos una banda de música que funciona de distintos géneros y que hace circo arriba del escenario. Nos radicamos en el barrio residencial América. Nosotros, de donde son los Caligari, somos 12 en el escenario y serán 8 o 9 del mismo barrio somos. 12. Somos amigos del barrio. Yo siempre me pregunto, esas bandas monumentales que sube tanta gente, ¿cómo conviven, cómo hacen? ¿Cómo es convivir con tanta gente en el escenario? Nosotros tenemos 16 años, hemos cumplido en agosto de banda, pero nos conocemos desde niños, o sea, hace más de 20 años que nos conocemos. Tenemos un promedio de edad de 30 años y nos conocemos desde los 6, 7, 8. Compartimos muchas cosas. Me imagino. La escuela, la comunión, la confirmación, las novias, compartimos todo. Yo sabía que iba a formar. Todo ahí en el barrio. Obviamente el grupo se forma después de habernos conocido. Entonces, es muy diferente compartir una pasión, un trabajo, entre comillas, por decirlo de alguna manera, con gente que uno conoce desde niño y que hay otro tipo de lazo, ¿no es cierto? Claro, claro. Que no es el laboral, sino precisamente el de amistad y el humano, que es mucho más intenso. ¿Cuántos asado y fernet se habrán comido y tomado? Dios mío. Vamos a empezar con Razón, porque ese asado y fernet es otra de las canciones. Razón. Cuénteme por qué pasó en dos o tres líneas de la canción. Es el autor de Razón. Juan, cuando se enamoró, compuso una canción, se inspiró, una canción romántica, pero alegre, ¿no? Sí. Que le compuso a alguna novia. Alguna de las tantas que tuvo. Estaba inspirado. Digamos que conoce mucha gente, Juan, por eso. Ah, bueno, estaba muy bien. Entonces, ¿cómo dice? Y dice... Quería evitar el amor y la vida color de rosa, obviar cosas del corazón y poder hablar de otra cosa. Quería evitar la pasión y esos paisajes que se pintan, cuando la obsesión y el deseo te alteran por una imagen femenina. Pero da la casualidad que esa alteración ya la tengo, por eso tantas sensaciones que tengo en el pecho, ignorarlas no puedo. Vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír, por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris. No lo gris como hoy, ¿eh? Aunque esté todo gris, te juro que ya me rendí, porque aunque lo busqué y lo busqué, no puedo creer que de vos no exista algo que no me guste. El sábado que te besé, te hubiera tenido hasta el lunes, no supe qué intentar para que no se vaya de mis manos tu perfume. Ya ves, no me queda otra opción, no pude evitar el amor, ni siquiera consigo pensar en algo que no tenga que ver con vos. Vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír, por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris. Vos sos esa linda razón por la que volví a sonreír, por la que volví a sonreír, por la que volví a sonreír, por la que volví a sonreír. ¡Bien, Juan! ¡Muy bien! ¡Grande, Córdoba! Sábado 12 en La Plata, en Los Bosques, ahí esa, ve que la fiesta que se va a armar, fiesta de folclore, de hecho. Es un festival de folclore que se llama FIPA y hay un montón de bandas, muchas bandas cordobesas también. Muy bien, qué hermosa fiesta. Y después a la noche, en el Teatro Conex, ahí está, ahí está, con sus fans cerquita. Con todos los amigos que tenemos aquí en Buenos Aires y más que alguna otra novia, porque varios de los integrantes de Caligari han venido desde Córdoba a buscar... Una única provincia, este. No, 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 la única, la única que tienen... Ah, bueno, está bien, casados, hijos, deben haber unos cuantos, ¿no? Sí, no, sí, seguro. Y varios con hijos que están por llegar. Muy bien, claro, se agranda la familia. Bueno, entonces la cosa es así, esta gente que desde hace tanto tiempo que está dando vueltas, que ha recibido premios, incluso Conex y demás, y discos de oro y de plata. Ah, caligaris.com, espérate, ¿cómo es la página? Sí, los caligaris.com. Los caligaris.com, porque todos los meses hay algo nuevo. Para la gente que entre a la página, material nuevo, música nueva, es la forma nueva que tienen los músicos de hacer llegar su material a la gente, a men de hacer sus discos como este, por ejemplo, el Caligaris. Y tenemos un par de minutos más, Cama, le pregunto a mi productor. Bueno, dale, así nos vamos con Asado y Fernet, el que suena, el conocido, el Caligaris auténtico. Gracias, chicos, un placer. Por favor, muchas gracias. Gigante, gracias por traer alegría, CN23, fiesta y música y circo, no nos vamos a olvidar. Claro que sí. No, más mal. De ninguna manera. Arranquemos. Muchas gracias. Vamos, Asado, dice así. Hagamos un asado. Ahí va. Tomemos Fernet. Ahí va. Hagamos un asado. Tomemos Fernet ese coro. Hagamos un asado. Tomemos Fernet. Hagamos un asado. Tomemos Fernet y hagamos la vaca. Juntemos la plata. Compremos unos chinchos. Lle peguemos una dama. Juan, hagamos un asado. Tomemos Fernet. Hagamos un asado. Tomemos Fernet. Sacamos al fiado. ¿Qué compras? Costísimo cejano. Carbón no hace falta. ¿Por qué? Achamos la mesa. No. Compramos una pizza. No. Hacemos mondongo. No. Tomemos polenta. No. Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos un asado. Tomemos Fernet. Hagamos un asado. Tomemos Fernet. No va a haber problema. Si se acaba el hielo, enfriamos la jarra. Con un matafuego. Que no se haga el vivo. Y ponga Mariano. A mí no me importa nada que sea vegetariano. Hagamos un asado. Tomemos Fernet. Hagamos un asado. Tomemos Fernet. Al lado del fuego. Qué flor de calor. Che, fuerte el aplauso, ¿eh? Para el asado. Bien. Gracias, Karim. Gracias a toda la gente de S23. Éxito. Nos vemos. Y en México. Y en México también. Exactamente. Éxito. Vamos a bailar un coro. Hagamos un asado. Tomemos Fernet. Hagamos un asado. Tomemos Fernet. Se coro. Hagamos un asado. Tomemos Fernet. Tomemos Fernet. Hagamos un asado. Tomemos Fernet. Tomemos Fernet. Gracias, chicos. Un placer. Muchas gracias.